Los parques infantiles, además de que contribuyen para la diversión de los más pequeños, se convierten en un elemento para el desarrollo personal y social de los niños. Varios de estos espacios en el municipio lastimosamente se encuentran en deterioradas condiciones. Aparte de no cumplir con la función con la que inicialmente fueron construidos, representan un riesgo para aquellos niños que, en busca de diversión, los usan sin medir la magnitud del peligro que corren al emplearlos de esta manera. Si bien varias son las entidades e instituciones que intervienen para garantizar el buen estado de estos espacios, son diferentes las competencias de cada una. Conozcamos lo que dieron a conocer cuando se expuso lo antes mencionado. En empresas públicas se encarga de la parte del lavado, de pisos, de graderías si los tienen, de pasamanos. Entonces, por un lado es el lavado de esas áreas públicas y por otro lado el mantenimiento de los jardines, tanto el corte de césped como la poda de árboles y la poda de arbustos pequeños que se tengan. En cuanto a la parte de pintura, de mantenimiento de los juegos ya infantiles, como lizaderos, columpios, pues ya esta labor exactamente no está en manos de nosotros. Nosotros sí hacemos unas colaboraciones, por ejemplo, en el tema de pintura, pero ya en el otro tema de infraestructura como tal no es competencia de EPU. Como tal se han evidenciado varios parques que se encuentran en estado regular. Es como de tener mucho cuidado a la hora de hacer uso de ellos, de que los niños no se vayan a lastimar, a porrear, a obstáculo, puede ocasionar un accidente que haya poner en riesgo al niño o a la persona que los está usando. Como tal desde la Secretaría de Planeación del municipio de Urrao se va a realizar una caracterización de cada uno de los parques que se encuentran en el espacio público del municipio. Una vez tengamos esta caracterización ya nos acercaríamos con los entes competentes de la Gobernación de Antioquia como para gestionar mantenimiento o cambio de estos mismos parques infantiles. Las imágenes hablan por sí solas, por lo que también está el llamado a los acudientes cuando lleven a los menores a estos espacios que son para el encuentro de los niños y se supone su sano esparcimiento debido a que actualmente representan un verdadero riesgo.